Después del papelón que vivimos en el fútbol correntino con esos destrozos, realmente la palabra que me surge es patético lo que sucedió, pero alguien tiene que pagar los platos rotos y esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Quién se va a hacer cargo de cómo ha quedado la cancha? Y esto es lo que nos contesta el presidente de Mandillo. Solidariamente vamos a trabajar para poder cubrir estos arreglos. ¿Qué fue lo que pasó? En principio, futbolísticamente, se fue de las manos al referee en un momento donde no pudo controlar el partido, donde en mi impresión personal no hubo las tarjetas en el momento que tenía que haber y posteriormente se desmandró. Es una cuestión de tumulto que se arma y obviamente la calentura del momento, eso hace que si no parase en el momento se generen estas cosas. La hinchada en su momento rompió la barra de seguridad, digamos que obviamente al haber mucha gente, esto trae aparejado algún tipo de cuidado que tenemos que tener, pero bueno, pasa al nivel nacional y bueno, no estamos a favor digamos del vandalismo, pero creemos que hay que cambiar muchas cosas para darle la tranquilidad a la familia. ¿Ya se veía venir esto? Se veía venir, digamos, que iba a ser una final, un partido cerrado, donde el referee iba a tener un protagonismo importante porque los dos equipos salieron a ganar el campeonato, se veía venir que iba a haber mucha gente porque también la gente se enamora de Mandillú y esa familia que se acerca, sabíamos que podía haber un público interesante y creemos, bueno, que lamentablemente no se le pudo al fútbol que el espectáculo y terminó siendo un espectáculo distinto a lo que debería ser. ¿Terminó con mucho destrozo el club? No, no terminó con mucho destrozo, pero sí parte, digamos, de tejido, de parte del acceso del portón. Bueno, justamente eso se está viendo ahora, el informe, digamos, del club y el informe también de los referees para ver cuáles van a ser las sanciones que van a imponer la liga, ¿no? ¿Habrá sanciones? Sí, seguramente va a haber sanciones a jugadores, digamos que obviamente desde el público conocimiento la situación que se vivió, así que va a haber una sanción seguramente de la liga a los jugadores que estuvieron involucrados. ¿Estaban en condiciones las instalaciones del club? Es la única cancha que tenemos hoy como para albergar tanta gente. Este huracán, digamos que conocemos las condiciones que está el club huracán, pero es la única que podía llevar adelante este evento con esta magnitud. Nosotros estamos convencidos de que paso a paso, en seis meses pudimos llegar a este campeonato y tenemos que preparar para este tipo de eventos porque Mandillú llegando a una final trae la aparejada, la cantidad de gente que lleva en un partido y creemos que tenemos que tener un estadio de condiciones. El ferro no pudo pasar esta prueba al Consejo Federal y bueno, Huracán era la única que quedaba para poder realizar este evento.